Bueno, para acá hay una opción nueva en TICARES que se llama desplazamiento. Seleccionamos al paciente, hacemos clic en el botón desplazamiento y nos aparece la opción de decir, comunicar a donde ha ido desplazado el paciente. En este caso podemos decir que ha ido a consulta, a obstinación, quirófano, rayos, a la irritación, urgencia o a ULPA. Leímos consultas y hacemos clic en aceptar. En ese momento aparece un reloj encima de la cama y si nos ponemos encima de él, nos indica que el paciente se encuentra en consulta. Cuando ese paciente vuelve a consulta, lo único que tenemos que hacer es volver a seleccionarlo. Hacemos clic en el mismo botón y a continuación hacemos clic en el check de volver a ubicación original. Aceptar y desaparece el reloj encima del paciente.